¿Cómo están amigos míos? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva noche de Mentiras Verdaderas. Hoy jueves, y como todos los jueves, con el gran Cristian Contreras Radovich. En temas interesantes, en temas relevantes que a todo el mundo nos importan. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, pues, Eduardo. Igual, amigo mío. Contigo esta noche. Hoy, noche de 11 de septiembre. Quiero hablar sobre la relevancia, la importancia y el significado del número 11. El 11, mira, es un número maestro de los que se llama. Es un número simbólico. Y también, mira, muchos dicen que si un acontecimiento ocurre el 11 de septiembre, un acontecimiento de impacto social, como el que ocurrió hace ya 41 años, son eventos de un alto significado espiritual. El 11 significa también, en ese sentido, según estas interpretaciones, el vencimiento del orden frente al caos, de la fuerza frente a la flaqueza. Es un número de liderazgo, pero también de agresividad. Por lo tanto, obviamente hay muchas cosas que simbolizan este 11 de septiembre y que nos recuerda a nosotros, obviamente, el 11 de septiembre de 1973. Esa es la primera fecha que hoy día, porque ya al llegar al canal, ya las calles están por todos lados, las manifestaciones. ¿Qué simboliza el 11 de septiembre de 1973? Es la primera pregunta. Para ti, Eduardo. ¿Qué simboliza usted con Tríaz Radovich? Para mí, un momento de dolor, un momento de pena y un momento triste en nuestra historia. Mira, obviamente cada persona va a tener su propia interpretación. Claro. Desde mi punto de vista, el 11 de septiembre de 1973 simboliza un momento de división del país. Y también un momento que es el símbolo, desde mi punto de vista, del fracaso de toda la clase política chilena. Porque basta recordar las declaraciones del expresidente Lagos, y él dijo en su momento dado que el 11 de septiembre de 1973 sucedió debido al fracaso de toda la clase política. Por lo tanto, para mí, tiene esos principales significados. Un significado de división, porque se divide el país. Y un significado de fracaso de la clase política, que mira, fracasó en el 73, y desde mi humilde opinión, sigue fracasando hasta el día de hoy, porque sigue dividiendo a la gente. Recuerda, el año pasado, creo que estuvo, el año pasado o antepasado, la gran discusión nacional sobre si el golpe, si el 11 de septiembre fue un golpe de Estado o un pronunciamiento militar. Claro. Y estaba la izquierda por un lado diciendo que era un golpe, y la derecha por otro lado diciendo que era un pronunciamiento. ¿Para ti fue un golpe o fue un pronunciamiento militar? Para mí fueron las dos cosas. Fue un golpe, obviamente, y los que defienden que fue un golpe tienen razón. Fue un acto, obviamente, bastante agresivo, como lo estamos viendo en las imágenes, pero al mismo tiempo, también fue un pronunciamiento militar. ¿Por qué? Porque la intervención militar fue pedida por muchas instituciones del país. Y eso es historia. Lo que ha sucedido, y aquí está el tema, que del 11 de septiembre de 1973 han pasado 41 años y no hay un análisis histórico de qué sucedió y las repercusiones de ese acontecimiento. Lo que ha habido en este país son análisis y juicios ideológicos. En el libro, perdón, Cristian, en el libro que tú escribiste, ¿te haces cargo, por ejemplo, de casos como el de Orlando Letelier? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a entrar en eso. Yo escribí un libro, lo publiqué el 21 de diciembre del año 2012, el lanzamiento fue a las 12 del día, y publiqué una teoría política donde me hago cargo de estos análisis. Porque, mira, del 11 de septiembre, yo creo que es bien importante darle un llamado de atención a los historiadores. Perdón, pero te pasa que hablando de números y hablando de significado y de significancia, el 21 de diciembre del 2012 a las 12 del día, ¿ese era el día que el mundo se acababa, según entiendo yo o no? Pero, por supuesto, según la profecía maya, el simbolismo, y nosotros siempre lo dijimos acá, incluso lo dijimos en mentiras verdaderas, el mismo 21 de diciembre en la noche, tuvimos acá una buena conversación con Juan Andrés Alfate, con otro invitado, incluso había un monje budista por ahí, y el significado del 11 era el fin de un ciclo cósmico de 5125 años y el inicio de una nueva era. No es que se iba a acabar el mundo, el simbolismo de que se acabe el mundo es que, claro, se acaba un orden y comienza otro orden. Ese es el orden que se está formando y que hoy día estamos en el año 2 de este nuevo orden que, esperemos, dure mucho tiempo y que sea mejor de lo que ha sido el pasado. Volvamos al 11. Volvamos al 11, volvamos al 11. Entonces, mira, lo que hemos tenido, mira, uno va por las calles hoy día. Desde ayer hay manifestaciones. Hace unos días atrás un bombazo. El lunes, claro. El lunes, la verdad. Es decir, un mundo y un país que está dividido políticamente, moralmente, por el 11 de septiembre. Y la responsabilidad principal, desde mi punto de vista, la tiene la política. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho la política? Es emitir juicios ideológicos sobre un acontecimiento histórico. Del 11 de septiembre, y esto que quede muy claro, del 11 de septiembre de 1973 hasta 1989, que se fue todo el régimen militar, el discurso era que los comunistas eran todos unos malos, que el marxismo era tremendamente negativo, y que los militares eran los buenos. Pues, cuando llega la democracia, se invierte. Obviamente, ese juicio es falso. Porque uno no puede decir que todos los comunistas son malos. Bueno, obviamente, como en todos lados, hay personas buenas y malas. ¿Te das cuenta? Pero decir que todo esto fue negativo, y que el país, el comunismo, era como una sombra oscura, es un juicio ideológico. Eso es lo importante. Y la ideología, tanto de izquierda como de derecha, lo que presenta son falsas imágenes de la realidad. Y, ¿qué pasa después? Se invierte, pues. Claro. En la democracia, todos los militares son malos, y el comunismo, y los miristas, y los que atentaron contra Pinochet, pasan a ser prácticamente buenos. Cristian, te quiero llevar un poco al ámbito del número específicamente. ¿Qué significado tiene, o qué relación tiene, este 11 de septiembre de 1973, con el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos? ¿Cuál es la conexión entre esos dos 11, para ti personalmente? Sí, es que ahí están los grandes secretos. Perdón, también podemos agregar el 11 de marzo en España. Pero por supuesto que sí. No solamente, mira, hay grandes acontecimientos. Y agreguemos también, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1541. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué pasa ahí? Ese día, el cacique Michimalongo, se tomó Santiago, y destruyó Santiago, que había recién sido fundado la ciudad. En aquel entonces Santiago era prácticamente una pequeña fortaleza, y fue destruida por el cacique Michimalongo, en 1541, el 11 de septiembre. ¿Por qué el 11 de septiembre? ¿Por qué se repite la fecha? Es que ese es el gran misterio que hay detrás del 11. El 11, como dijimos, es un número maestro. Es un número que uno lo tiene que decodificar en un plano de carácter espiritual. Lo que se cuenta es que aquellos acontecimientos simbólicos de impacto social tienen un carácter que uno no lo va a comprender fácilmente en lo cotidiano. Es decir, tiene que ir un poquito más allá al significado espiritual de estos acontecimientos que quedan en el recuerdo. A ver, pero vamos más allá. Vamos más allá. Tomemos el tiempo y desmenucemos esto para lograr comprender la real dimensión de las fechas. Y la fecha es tremendamente sorprendente que todo lo importante o lo que marca nuestra historia sea un 11 de septiembre. Otra cosa sobre el 11, que es complejo. Uno tiene que... Esa es la realidad. Porque tratar de darse cuenta por qué coincide el 11 de septiembre de 1973, el 11 de septiembre de 1541, también, Eduardo, el 11 de septiembre de 1924 se forma una junta de gobierno que en el fondo es un golpe de Estado que terminó en el poder... Bueno, que llevó al poder a Carlos Ibáñez del Campo, pero también el 11 de septiembre de 1924. 11 de septiembre de las Torres Gemelas, del 2001. 11 de marzo del 2004. Grandes acontecimientos marcados por esto. Cuando tú ves dos números, son como las dos Torres Gemelas, ¿te das cuenta? Perfectamente. También muchas veces, y aquí está, es un número, si bien es cierto que simboliza mando, que simboliza agresividad, voluntad, y también es un número iniciador, también es un número de división, porque son como dos verdades simultáneas y paralelas, prácticamente en contra. Por eso, por ejemplo, que no nos extrañe dentro de esta interpretación que se divida el país, en particular nuestro país, pero también el mundo entero. Recuerda que el 11 de septiembre del año 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, que según oficialmente fue realizado por los yihadistas de Al-Qaeda, y que mató a 3.000 personas y que dejó a 6.000 heridas, dividió al mundo entre un mundo occidental y el mundo musulmán. ¿Tú tienes documentos o información que puedan acreditar de que esa versión que nos han entregado oficialmente no sea así? Mira, ¿cuántos años han pasado ya? 10 años. Más de 10 años. 13 años. Más de 10 años. Y cuando uno analiza lo que estamos viendo en pantalla, Eduardo y amigos, uno puede llegar a una conclusión. Que hay muchísimos datos que cuestionan la versión oficial del atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo cuáles? Mira, yo me acuerdo que en aquel entonces estaba trabajando en el departamento de prensa de Canal 13 y voy entrando en la mañana y lo primero que veo en la televisión es el atentado. Mira, primer dato, estos datos que te voy a contar y que los voy a contar a mis amigos son antecedentes que primero no se les permite a los departamentos de prensa informarlos. Primero. Y lo segundo, todos los antecedentes que les voy a señalar son antecedentes que por ejemplo la comisión del parlamento estadounidense en su informe final de que investigó el 11 de septiembre nunca los consideró. Sin embargo, obviamente hay muchísimas, mira, hoy en día hay más de 100 artistas, periodistas famosos que cuestionan la versión oficial. Pero vamos por partes. Lo primero, en las Torres Gemelas trabajaban 5.000 personas diariamente, pues ese día, 11 de septiembre de 1900, de 2001, a 2.000 personas le dieron feriado y murieron 3.000. Es decir, ¿por qué se le da feriado justo ese día a 2.000 personas que trabajaban en instituciones financieras en el World Trade Center? Pregunta. Segundo, durante las semanas previas al atentado está constatado que durante varias semanas subieron un personal con perros a todos los pisos del World Trade Center. ¿A qué iban? se preguntaban. Incluso hubo oficinas que tuvieron que desalojarlas temprano o por la tarde para que estas personas trabajaran con perros. ¿Por qué? Antecedentes que uno los deja en la mesa y que la gente saque sus conclusiones pero son los antecedentes. Cristian, antes del derrumbe, Eduardo, ya, hay una serie de declaraciones que hablan, por ejemplo, que se escucharon bombazos. es decir, antes que se cayeran los pisos, los edificios, muchas personas escucharon bombazos, más de 10 bombazos al interior de las Torres Gemelas. Son algunos antecedentes, Eduardo. Usted, ahora sí. Es que estoy impresionado con la cantidad de información que nos estás entregando esta noche pero quiero saber sinceramente si a partir de toda tu investigación y los antecedentes que manejas y que vas a compartir con nosotros esta noche, tú estás en condiciones de afirmar que esto fue un atentado del mundo musulmán o si esto fue un autoatentado. Yo siempre respondo, trato de responder con las dos verdades. En el mundo coexisten dos verdades y cuando digo dos verdades es que es así. Ya. Está la verdad oficial y la verdad oficial es la que se ha señalado a Estados Unidos que esto fue un ataque terrorista donde participaron 19 terroristas y que tomaron los aviones y que lo hicieron estallar. Eran cuatro aviones recuerda. Dos contra las Torres Gemelas uno contra el Pentágono y el otro que se cayó. Esa es la versión oficial. Sin embargo mira hay versiones que hablan del autoatentado. A mí lo que me preocupa del autoatentado para justificar la guerra la invasión en Afganistán y finalmente la invasión en Irak y la división del mundo entre Occidente liderado por Estados Unidos y el mundo musulmán que hoy día nos tiene dividido. Ahora son las premisas mira lo interesante desde mi punto de vista como investigador de estas cosas es ir poniendo los datos que uno tiene en la mesa y que la gente saque sus conclusiones. Yo creo que hay dos verdades acá ambas tienen parte de verdad y parte de mentira pero también hay otro dato recuerda que se caen dos torres si ya se caen dos torres sin embargo está el llamado séptimo el edificio siete el edificio siete no le cayó ningún avión encima y simplemente se derrumbó como por arte de magia el edificio siete y tú sabes por qué mira los investigadores que han estado metidos ahí es porque lo derrumbaron voluntariamente esa es la respuesta que se tiene no hay mira lo cierto que cuando uno ve recordemos todo se caen las torres gemelas y hay un tercer edificio que se cae que es el edificio siete y nadie se explica cómo se cae ese edificio y tampoco hay una versión oficial no se habla del tema cayó simplemente cayó simplemente y es un edificio gigantesco otra cosa y aquí están los datos un poquito más más crudos mira en el año 2009 el químico de la universidad de copenhagen dinamarca que se llama nils harrit junto a otros siete investigadores publicaron un documento en una revista de química muy famosa y que lo titularon material termítico presente en el polvo recolectado de las torres gemelas este investigador químico de la universidad de copenhagen y que todo el mundo lo puede investigar y que fue públicamente conocido en todo el mundo declaró que al recibir el polvo que había en estas que quedó en las torres gemelas encontraron lo que se llama las nanotermitas ¿qué son las nanotermitas? las nanotermitas en definitiva son pequeñas partículas de mezcla de óxido de aluminio y óxido que con un poco de calor te generan temperaturas de hierro fundido a 2500 grados de celsius según este autor las torres gemelas fueron derrumbadas aquí está Niels Harrit fueron derrumbadas voluntariamente y utilizaron nanotermitas que es este material que así hizo de alguna forma que se derrumbaran en forma perfecta claro porque si uno piensa el hierro el acero debiera resistir temperaturas del orden de un incendio claro que sí y los aviones golpearon de la mitad hacia arriba del edificio por ende esta teoría es plausible ahora ¿cómo se genera el efecto de alguna manera de panqueque claro de ir poniendo esta temperatura y el peso sobre la torre hasta que finalmente se desploma casi que de manera programada porque no caen hacia un lado o hacia otro también caen rectamente mira ahí están las grandes preguntas los datos al menos para que la gente lo sepa el descubrimiento de las nanotermitas es una publicación científica pública entonces todo el mundo la puede encontraron ese material ¿quién puso ese material que hace que el hierro se funda y que se acelere la fundición del hierro ¿y cuándo lo pusieron o cómo lo instalaron? ahí está el tema de aquellos hombres que las semanas anteriores entraron con los perros a las torres gemelas quizás fueron ellos no lo sabemos pero quizás fueron ellos lo cierto es que este material fue encontrado y han aparecido voces obviamente que lo han tratado de desacreditar pero es una publicación científica después de esto mira Niels Harit este investigador lo que hizo fue presentarlo dio unas cuantas entrevistas y luego bueno esa es su labor que la gente el problema es de otra gente ¿ya? ahora hay otros datos por ejemplo muchísimos por ejemplo hay un hay un una persona el jefe de aseo de las torres gemelas que se llamaba Antonio Santo Marquia declara que antes de que se derrumbaran las torres escuchó al menos 10 bombazos al interior de las torres previo al rumbe y claro obviamente es muy probable que se hayan generado unos bombazos que te calientan las nanotermitas y te genera la debilitación de la estructura ahora de alguna manera Cristian perdóname que te interrumpa pero de alguna manera los aviones eran un factor distractivo porque el derrumbe de las torres no necesitaba de los aviones finalmente o estoy entendiendo mal mira según lo que se ha señalado las explosiones de los aviones no fueron o no eran lo suficientemente potentes para destruir la solidez de las torres gemelas eso hay ciertas ciertas conclusiones sobre eso lo cierto es que es una tremenda controversia pero hay otros datos Edu a ver porque recordemos que este atentado significó de alguna forma el comienzo de lo que se llamó la doctrina Bush la doctrina Bush instauró en el mundo la lucha contra el terrorismo y la lucha contra todos aquellos países donde habían terroristas es el caso de Afganistán pues bien ocurre el atentado a las torres gemelas y después Bush en los próximos dos años y aquí están los temas que uno tiene que pensar porque en los próximos dos años después del atentado a las torres gemelas Bush y siete de sus secretarios dicen públicamente 935 mentiras que justificaron el ataque a Afganistán y que justificaron el ataque por armas químicas a bueno por la arma de destrucción masiva a Irak es decir después del atentado Bush el expresidente de Estados Unidos miente descaradamente sobre que Irak tenía armas de destrucción masiva Cristian Contreras Radovich vamos a entrar en detalle al actuar del presidente George W. Bush pero antes te quiero mostrar una imagen esto es como operan las nanotermitas que es lo que tú nos señalabas que se había instalado previamente en las dos torres gemelas y que generaron finalmente el que el hierro más el incendio generado por el choque de los aviones finalmente terminaron el derrumbe de ambas torres esas son las nanotermitas que se instalan claro que si mira hay obviamente estos son algunos documentos de nanotermitas las nanotermitas lo que en el fondo en palabras bastante simples te aceleran el digamos la fundición de hierro potencian el calor potencian el calor y claro si tú los pones por ejemplo en un edificio sirven también para derrumbar los edificios perfectamente si esto se instaló en las torres gemelas en la gran mayoría de sus pisos o a lo menos en 10 de sus pisos eso podría haber generado el derrumbe programado que es lo que parece en las imágenes de las torres gemelas cayendo es muy posible uno no lo puede descartar Cristian Contra Gerradovich otro antecedente vamos es cierto que al otro día del derrumbe de las torres gemelas se contrataron 400 camiones de alto tonelaje para retirar los escombros y llevarlos a China a transformarlos en material reciclado sin que científicos tuvieran acceso a esos escombros mira también se cuenta eso también se cuenta que estos camiones se llevaron el material y se lo llevaron son cosas que obviamente había que de todas maneras había que sacar los escombros pero pero era necesaria una investigación me imagino a partir de esos escombros claro afortunadamente lo que pasa es que en un principio fue muy importante tratar de descubrir de encontrar a personas que posibles sobrevivientes pero desapareció mucho escombro pero ojo que lo importante que no era necesario tanto escombro sino que bastaba una muestra bastaba una muestra te quiero llevar al 11 de marzo del 2004 en España atentado en Madrid a los trenes de el a los trenes de la capital española 10 bombas nuevamente el número 11 así es ya hemos explicado por qué el 11 qué fue exactamente lo que sucedió aquí Cristian qué es lo que sucedió acá mira sucedió que esto sí fue reconocido por Al Qaeda porque un marroquí que se llama Abu Duján al Afghani fue el que reconoció como miembro de Al Qaeda que habían hecho estos atentados fueron en total en realidad claro 10 bombas explotaron en 3 trenes y en las calles cerca de Atocha murieron 195 personas y quedaron heridas alrededor de 1800 personas ya las bombas fueron puestas en unas mochilas y detonaron entre las 7.36 de la mañana del 11 de marzo del 2004 y las 7.40 es decir en 4 minutos detonaron en todas estas estaciones en Atocha detonaron 3 bombas en los trenes en los vagones en la estación Pozo del Tío Raimundo 2 bombas en la estación Santa Eugenia 1 bomba y cerca de las calles de Atocha 4 bombas esto oficialmente fue reconocido por Al Qaeda y se capturó a este marroquí y después al cabo de un tiempo la célula de Al Qaeda que había organizado esta masacre los acorralaron y ellos se suicidaron en un acto bastante dramático pero se suicidaron en Leganés que es una ciudad al sur de Madrid fíjate Cristian que es de alguna manera inevitable revisar estas imágenes de lo que aconteció aquel 11 de marzo del 2004 en España en Madrid y no acordarse de lo que vivimos aquí en Santiago el día lunes a las pasajitas a las 2 de la tarde cuando estalló este artefacto explosivo en un tacho de la basura en el subcentro de la estación de escuela militar que que increíble y que tremenda lo que tienen que haber vivido esos chilenos que el día lunes iban transitando estaban en su horario de almuerzo y todo esto a puertas de un 11 de septiembre así es y mira el terror que generó en Atocha en España fue horrible ¿por qué ocurre esto? la pregunta al menos este atentado en Madrid y esto vale la pena recordar porque siempre hay que estremecer un poquito a los políticos que la verdad que la están haciendo no la están haciendo muy bien hace bastantes siglos ¿ya? pero recordemos una cosa ¿por qué Alcada quede atenta? y aquí está el tema el 15 de febrero yo estaba ya en como se llama en Europa estaba terminando mi doctorado el 15 de febrero del año 2003 ya un poco más de un año antes claro que sí hay una gran marcha en toda Europa fíjate tú que la marcha más grande que ha ocurrido en el mundo por un motivo y fue para reclamar contra la guerra en Irak es decir España no quería ir a la guerra en Barcelona marchamos un millón de personas para que no haya guerra contra Irak ¿un millón de personas? solo en Barcelona en en Madrid otro tanto millón en total en España marchan tres millones de personas ese día pues bien pocos días después el 22 de febrero del año 2003 el entonces presidente José María Aznar haciendo desde mi punto de vista uno de los actos más aberrantes para España y para el pueblo español decide España ir a la guerra contra Irak apoyando a Estados Unidos e Inglaterra es decir Estados Unidos Inglaterra y España contra Irak que lo que sucedió eso fue ojo porque Estados Unidos no es lo mismo que España recuerda que España estuvo durante siglos gobernado por el mundo árabe la herencia árabe en España es tremenda y fíjate tú que Aznar que quería irse a la repostulación se le ocurre irse a la guerra cuando tres millones de españoles dijeron por favor no vayan sino porque vamos a estar en guerra y entre paréntesis perdón es lo que hoy el Estado Islámico de alguna manera ya comienza a avanzar hacia la península ibérica claro que sí en reclamación de esos terrenos claro que sí entonces ¿qué pasa Eduardo ahí? lo que sucede es que obviamente pocos días mira fue tres días antes de la elección presidencial porque la elección presidencial iba a ser unos días después del 11 de marzo del 2004 ocurren estos atentados es decir esto la decisión de Aznar de ir a la guerra mira hay dos aspectos le costó obviamente estos atentados le costó su su elección la reelección pero también yo recuerdo yo estaba viviendo en España y como que de repente claro marchamos no contra la guerra porque España que tiene que ir a la guerra a una guerra norteamericana a una guerra norteamericana ¿ya? y yo me acuerdo que estábamos ahí y el mundo intelectual el mundo académico el mundo artístico de España cuando José María Aznar que ahora lo reciben con bombos y platillos en todas partes especialmente en nuestro país dice es que ahora España va a estar en guerra contra Irak ¿sabes qué? nos tomábamos la cabeza y no podíamos entender cómo un político lleva todo un pueblo a la guerra sin la necesidad y el costo el principal responsable de las 195 muertes de Natocha y en España el 11 de marzo fue José María Aznar es responsable de eso ¿por qué? porque si le declara la guerra al mundo islámico el mundo islámico respondió y respondió con estos atentados desde mi punto de vista son momentos muy dolorosos pero que ojalá nos lleven a una enseñanza hay hay algunas cosas por ejemplo de las torres gemelas si podemos volver un poquito señor director es posible Eduardo decir un par de cosas más de las torres gemelas o no quiero volver con las torres gemelas pero antes te tengo una fecha vamos entonces te voy a sorprender yo ahora 11 de marzo de 2011 terremoto y posterior tsunami en Japón tremenda fecha 11 de marzo de 2011 mira ¿cómo nos explicamos esto? Fukushima en el fondo exacto Fukushima que está contaminando está mira la contaminación de Fukushima es una contaminación que va a durar las próximas décadas en todo el océano Pacífico la contaminación radioactiva está desatada y sin control y está mutando a las especies marinas mira ya queda en los océanos de la tierra un tercio de las perdón un cuarto de la vida de las especies de las especies porque todo lo demás ha sido destruido consumido pues bien ahora vale la pena recordar porque ¿cómo es posible que haya caído también un 11? ¿qué significa el 11? del 2011 del 2011 volvemos a ese número maestro mira hay algunas cosas que más me vale la pena recordar la independencia de Estados Unidos es el 4 de julio julio es el mes 7 4 más 7 11 11 la segunda detonación en Atocha en España fue la 7 40 7 4 11 fíjate tú el vuelo el primer vuelo que impactó a las torres gemelas es el vuelo 11 y en el vuelo 11 había 92 pasajeros 9 más 2 11 el vuelo 76 el vuelo 77 que también impactó habían 56 pasajeros 5 más 6 11 Nueva York que es el estado de Nueva York ¿ya? es el onceavo estado reconocido dentro de los Estados Unidos onceavo fíjate tú las torres gemelas también dibujan un once claramente un once y tengo otro mira si tú escribes New York City 11 letras también 11 letras si tú describes The Pentagon 11 letras también el pentágono que fue otro de los de los blancos de los blancos si tú describes Afganistán también tiene 11 letras ¿pero cómo es posible que un número se repita tanto? sobre todo toda vez que tú ya nos has explicado que es un número de cambio de fuerzas contrapuestas del triunfo de una fuerza sobre otra ¿tienes algún antecedente de que todos estos eventos históricos claves para la historia de la humanidad estén interrelacionados con el fenómeno OVNI? con el fenómeno OVNI ¿hay alguna influencia extraterrestre en todos estos eventos en el cual el común denominador es el número 11? que difícil a las preguntas que hace Eduardo por algo estoy aquí llenando unos zapatos muy grandes así es pero mira hay algunas personas y algunos intérpretes de esto que hacen una recordemos que ya nosotros cuando hablamos de este simbolismo del número 11 no lo podemos analizar desde el razonamiento lógico claro o sea o desde el razonamiento típico que uno tiene es algo que está uno lo tiene que como intuir es decir es algo irracional que pasa ¿cómo es posible que el terremoto en Japón el 11 también mira hay algunos que dicen a mí no me consta pero hay algunos que dicen que el terremoto en Japón fue un terremoto creado por el arma HAARP y lo señalan ¿por qué coincide en el 11 en la pregunta? hay otro principio que dice nada es casualidad eso nada es casualidad siempre hay mira la casualidad son causas que uno no conoce Cristiano me gustaría que para para refrescar la memoria de la gente porque yo sé que es un tema que tú has tratado aquí nosotros también lo hemos tocado en Así Somos ¿qué es el proyecto HAARP? para que a la gente le quede claro bueno el proyecto HAARP en el fondo es una públicamente y oficialmente es una unas antenas que se construyeron en el norte de Estados Unidos por Alaska que buscan en el fondo estudiar los comportamientos electromagnéticos de la atmósfera perfecto a grandes rasgos en palabras bastante simples pues bien muchos señalan que este HAARP en realidad es un arma que te genera terremotos y recordemos una cosa desde que Estados Unidos es Estados Unidos Estados Unidos ha estado en guerra siempre y no solamente la guerra de las armas convencionales sino también tiene un departamento para el desarrollo de las bioguerras digamos de la guerra biológica tiene otro departamento para las guerras geológicas donde supuestamente ingresa esta conflictiva y controvertida arma obviamente uno no puede descartar que con los conocimientos del HAARP se puedan alterar mira se puedan hacer rebotar ondas ¿cómo operan? no quiere decir no quiere en el fondo son ondas ya que se envían a la atmósfera y rebotan rebotan en la atmósfera y claro y caen en un punto específico definido por Estados Unidos definido por el HAARP de Estados Unidos así es como funcionaría esta posible arma y es verdad que hay que señalar una cosa uno no puede descartar bajo ningún motivo que esta arma sea tan tremenda porque y que pueda generar en el fondo estos acontecimientos de carácter cataclísmico en diferentes partes del mundo no estoy diciendo y eso nunca que los terremotos porque los terremotos son fundamentalmente generados por el choque de las placas eso está científicamente comprobado pero uno no puede descartar este misterioso HAARP Eduardo y en el caso de Japón el 11 de marzo del año 2011 y en el caso de Chile el 27 de febrero del año 2010 si esto hubiese sido generado por el HAARP habría sido accidentalmente un ensayo fallido o un intento de agresión si fue generado por el HAARP obviamente fue un intento no fue un intento fue una agresión directamente si fue generado por el HAARP el problema el problema es que no tenemos como comprobarlo de alguna forma fehacientemente con datos pero el HAARP hay que tener cuidado eso uno tiene que despertar un poco a estas cosas y el HAARP es una son antenas tremendamente conflictivas las monitorean diariamente para ver lo que hacen y uno no puede descartar esto porque se habla se habla de que en el fondo hay una guerra geológica también dentro mira está la guerra de las enfermedades está las guerras convencionales está también la guerra contra el terrorismo y está la guerra geológica la amenaza nuclear la amenaza nuclear es algo más pero mira ¿por qué cayó? ¿por qué se destruyó Fukushima? justo el once no lo sabemos podemos suponer podemos intuir que podría estar relacionado con los otros once que son evidentemente mira si esto es así hay una maldad tan grande en el mundo a mí no me extraño pero si cuáles son las señales de los tiempos que estamos tratando de dejar atrás las señales de los tiempos son señales maquiavélicas son señales demoníacas para los integrantes de los de la cienciología son señales de que Senu que es un dictador extraterrestre está en la tierra gobernando y que nos quiere a todos de esclavos son señales negativas son señales destructivas y eso que quede claro o sea que estamos viendo lo hemos repetido muchas veces Eduardo que es lo que nosotros estamos viendo en política división que decía maquiavelo divide para gobernar que es lo que vemos en religión todas las religiones en tremendas crisis la iglesia católica con sus problemas de pedofilia qué es lo que vemos en cuánta disciplina en la moral esta noche cristian vamos a hablar también sobre los secretos del vaticano pero antes dame un segundo que increíble sabes que es tan interesante todo esto todo esto que tu conversas es tan interesante es tan entretenido uno vive su vida día a día comúnmente y no se da cuenta de que todas estas cosas están pasando frente a nuestra nariz frente a nuestra nariz y no nos damos cuenta los secretos del vaticano van a entrar más adelante pero hay cosas con respecto al 11 de septiembre del año 2001 que todavía se nos están quedando en el tintero y que no podemos dejar pasar esta noche si no podemos dejar pasar algunas cosas del 11 de septiembre por ejemplo la cantidad de mentiras deliberadas que declaró Bush después para invadir Irak recordemos a la gente a Irak se le invadió con el motivo que tenía Saddam Hussein armas de destrucción masiva y así lo dijo públicamente Estados Unidos y el presidente jamás se encontraron y jamás se encontraron y después incluso hay una película una película que muestra que en realidad fue falso pues se invadió y hoy día destruyó lo que fue una de las primeras civilizaciones uno de los dolores que yo tengo con eso fue el museo de Bagdad el museo de Bagdad tenía reliquias antiguas destruido todo pues bien eso algunas cosas mira también hay que señalar estos aspectos del 11 hay que señalar también que lo que sucedió en el pentágono mira ahí se dice que cayó un avión y nadie encontró nunca ni siquiera un resto de los motores de hierro sólido no se encontró la caja negra mira de los cuatro aviones no se encontró la caja negra ¿cómo es eso posible? que ahí están las preguntas ahí están los conflictos de este de alguna forma siniestro 11 un 11 que nos divide al país entero y que divide al mundo entero fíjate tú el 757 que es el avión que cayó en el pentágono y que afortunadamente aquí tenemos algunas imágenes no se encontró absolutamente ningún rastro del avión los expertos dicen que el agujero que generó y que mató a 125 personas en el pentágono era mucho más grande de de lo que pudo haber generado la caída de un 757 ahí del avión no hay ninguna grabación clara de lo que ocurrió ahí no hay ni el pentágono que es el centro de operaciones del ejército de Estados Unidos que está grabado por todas partes con cámara si hay un lugar super vigilado es el pentágono el pentágono no hay ninguna imagen que muestra el avión cayendo y la única imagen que aparece del avión cayendo aparece un avión acercándose y de repente desaparece el avión antes de que explotara el pentágono son los misterios del 11 Eduardo Cristian Contreras Radovich no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí al frente y preguntarte por los secretos del Vaticano vamos a los secretos del Vaticano entonces recuerda que el Vaticano el Vaticano viene de vaticinium que significa la profecía aquí estamos en el fondo el Vaticano es la ciudad de la profecía antiguamente mucho antes antes de Cristo en la colina Vaticana que es donde está la principal construcción que estamos viendo estaba el oráculo oráculo etrusco el oráculo etrusco en aquel tiempo precristiano era en el fondo la respuesta de los dioses a las preguntas de los seres humanos a través de diferentes elementos a veces el oráculo podía ser una virgen en otras veces unas runas o señales pero ya en aquel tiempo era un lugar de vaticinio para prever el futuro la historia del Vaticano bueno obviamente el Vaticano es la ciudad santa para el cristianismo la ciudad más importante para el catolicismo y la historia se remonta al año 64 en el año 64 el emperador Nerón vale la pena recordar estos pasajes de la historia que son tan 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 bueno a uno le gusta recordar esto Nerón en el fondo que es lo que pasa en el 64 quema Roma y culpa de la quema de Roma a los cristianos y inmediatamente comienza la persecución contra los cristianos porque supuestamente quemaron Roma claro al primero a uno de los primeros que capturan fue a Pedro al apóstol Pedro y lo martirizan y finalmente lo crucifican lo crucifican justo en el Vaticano en lo que se llama el monolito que hay ahí que es un monolito egipcio muy grande lo crucifican con la cabeza hacia abajo porque según la historia dice que Pedro no no aceptó ser crucificado como había sido crucificado Jesús el cuerpo de Pedro es trasladado 150 metros de su lugar de muerte y se deja una piedra roja es ahí donde se construye finalmente no solamente una capilla primero un santuario una capilla sino que después la gran el gran símbolo del del Vaticano ya que es el lugar más sagrado como dije donde está el cuerpo de Pedro y que bueno desde hace mucho tiempo forma parte de esta de esta gran misterio porque claro que hay misterios detrás del Vaticano los misterios del Vaticano son bueno es más de lo que uno quizá hay muchas cosas que uno no sabe por ejemplo el archivo del Vaticano tú sabes que es difícil entrar sería bueno algún día poder entrar ¿quién tiene accesos exclusivos al archivo del Vaticano solo el Papa o es un grupo de personas es un grupo de cardenales y obispos que viven en el Vaticano los que tienen acceso al Vaticano o sea al archivo del Vaticano recordemos que en el Vaticano viven muy pocas personas es el estado más chico del mundo reconocido ya en el tiempo moderno en el tratado de Letrán a principios del siglo pasado pero los archivos del Vaticano son 50 kilómetros de estanterías donde a los que nos gusta las densidades de las letras nos encantaría entrar pero es difícil entrar no mira no se prohíbe pero hay que tener autorizaciones que uno no las tiene uno de los principios del catolicismo uno de sus mandatos es uno de los 10 mandamientos es no mentir ¿qué podría esconder el Vaticano? ¿qué secretos podría ocultarnos el Vaticano? yo creo que todos los secretos de la cristiandad o grandes secretos de la cristiandad de 2000 años están en esos libros que están ahí y en las reliquias que se guardan en ese lugar mira recordemos también que los evangelios hasta la muerte de Jesús cuando muere Jesús había más de 30 evangelios perdón perdón esas imágenes que estamos revisando ahí son el archivo del Vaticano y ¿de qué tamaño es ese archivo? si lo pudiéramos imaginar imagínense de aquí a Casablanca una gran estantería más o menos hablo de unos 50 kilómetros son 50 kilómetros ahora lo particular porque hay otras bibliotecas en el mundo gigantesca pero lo particular del archivo del Vaticano son los manuscritos que hay allá se dicen que están los mira se dice que están guardados incluso los evangelios no reconocidos por oficiales por la iglesia recordemos que los libros apócrifos los libros apócrifos se cuenta afortunadamente ahora se descubrieron y ya son públicas versiones pero también se cuenta por ejemplo que están todos los principales rituales del exorcismo todos los registros por ejemplo de los supuestas posesiones demoníacas las posiciones demoníacas verdaderas recordemos que el primer paso de una posesión demoníaca o sea del exorcista que que va a exorcizar es hacer la diferencia entre si un problema psicológico o realmente una posesión posesión demoníaca pues bien los escritos para exorcizar también están en estos lugares esto es lo fantástico de estos misterios porque quizá cuantas otras cosas podemos encontrar ahí las actas mira para los investigadores una de las cosas fundamentales siempre son las actas las actas vaticanas que nos va a recordar por ejemplo todo lo que ocurrió en términos estrictos por ejemplo de los autos de fe de la inquisición por qué razón a una persona se le torturaba y se le quemaba por bruja están ahí también porque están las actas de los autos de fe es probable también que cuando uno uno ahí libera su imaginación con con las bibliotecas yo recuerdo que vivía años yo viví años adentro de las bibliotecas de domingo a domingo leyendo y leyendo eso es lo que hice durante mucho tiempo y sigo leyendo hasta el día de hoy pero ya no tantos años metido en la biblioteca todos los días pero ahí uno libera la imaginación en cuanto a qué puede encontrar mira los textos que se perdieron de todos los amerindios es decir de las tribus precolombinas acá los textos mayas que se quemaron en el auto fe de mani por diego de landa quizá hay algún texto antiguo ahí algún texto de las raíces originales de las distintas culturas de la tierra uno no lo sabe pero están los misterios no puedo evitar preguntarte por la papisa juana quien fue la misteriosa papisa juana la leyenda de la papisa juana si es si la leyenda del siglo mira la papisa juana data del ochocientos la leyenda comienza a desarrollarse en ese tiempo y se estructura en el siglo décimo y si todo esto es así la papisa juana fue la primera o el primer sumo pontífice que en realidad era una mujer es decir si esta leyenda que en el siglo 15 fue negada por la iglesia porque después fue desacreditada la cristiandad habría tenido a un papa a una papa mujer de alguna forma que fue esta papisa juana vale recordar lo siguiente mira la papisa juana fue hija primero de un sacerdote del año ochocientos como sacerdote en aquel tiempo los únicos había un analfabetismo universal y solamente leían y escribían quienes eran sacerdotes de la iglesia es decir si tu querías descubrir un sacerdote bastaba que abrir la biblia el que lee es cura así de simple todos nosotros seríamos cura en aquel tiempo por el simple hecho de leer y escribir así era entonces claro la papisa juana fue hija de un sacerdote que leía y escribía y a partir de este de esto se dio cuenta que primero aprendió a escribir y se disfrazó de hombre desde pequeñita porque se dio cuenta que su único mira las mujeres el machismo que había en aquella época las mujeres no valían nada en aquel tiempo pues bien se dio cuenta que la única forma para no prostituirse era esconderse disfrazarse de cura y se disfrazó de cura y visitó varias cortes y lugares bastante importantes como Constantinopla Atenas el reino de Francia también y fue escalando pero como un supuesto monje pues bien por ahí por el 848 llega a ser secretaria secretario de León X del Papa León X y tras la muerte del Papa León X estamos hablando de mediados del 800 ella asume como y es elegida como Papa espérate un poco tú me estás diciendo que la iglesia católica a finales del siglo X habría tenido a una mujer a la cabeza esta historia es parte de la leyenda es parte de un mito o hay algún documento que tú manejes algún asidero científico que pueda corroborar esta versión estas palabras cristian mira esto entra dentro de la leyenda pero ¿qué es lo que sucedió? y aquí está el tema durante prácticamente 500 años la leyenda de la papisa Juana fue conocida en toda la cristiandad pero en el siglo XV aparece un escritor un escritor propiamente tal un un sacerdote que escribe reescribe la historia y niega completamente la existencia de la papisa Juana por lo tanto si hoy día nos vamos al dogma de la iglesia está negado pero la leyenda está ahí y fíjate tú porque son los datos que uno va sabiendo la papisa Juana entonces según la leyenda no según las actas oficiales actuales pero son posteriores es elegida papa y ya como papa ella se enamora de un embajador y queda embarazada pues bien cuenta se cuenta que en una procesión saliendo de Roma le vienen las contracciones del parto y tiene la guagua ahí mismo no te puedo creer la reacción al ver de todos los seguidores obispos cardenales de la época estamos en otra época en todo caso una época donde los los sacerdotes muchos blandían espadas etcétera estamos en estados en otra época pues bien lo que cuenta es que la lapidaron ahí mismo y se hicieron desaparecer también al al como se llama al hijo pero hay un hay un hecho que mira hay una costumbre que deriva después de este episodio que se llama las digamos todos los papas cuando son elegidos se sientan en una silla perforada por abajo entonces aparece otro desde esto sucedió después de la papisa juana los sumos sacerdotes se sientan en esta en esta silla alguien mete la mano por abajo y dice duos abet et benependentes es decir veces que tiene genitales y dice duos abet dos hay y penden bien es decir caen bien tocan abajo para ver si realmente es hombre y eso hasta el día de hoy es muy probable que hasta el día de hoy pero esa tradición durante siglos fue así y según la leyenda deriva de el episodio de la papisa juana le habrán hecho lo mismo a juan 23 al papa bueno que se dice además que tuvo un contacto extraterrestre mira la costumbre es una costumbre que no estoy enterado si se habrá suspendido es una costumbre eclesiástica para verificar la virilidad pero aquí entramos en el papa juan 23 y el papa juan 23 recordemos que fue llamado el papa bueno claro fue el papa que inició y que lideró el concilio vaticano segundo que es el concilio social de la iglesia que es muy importante desde hacía mucho tiempo pues bien la historia del papa que fue beatificado recientemente hace pocos meses fue beatificado por francisco primero cuéntala cuenta esto ya es crónica y es historia que tuvo un contacto extraterrestre en Castel Gandolfo que es una residencia papal de vacaciones que está a 150 kilómetros al sur de Roma perfecto ya lo que se cuenta y esto lo narra Loris Capovilla que era el secretario que acompañaba a juan 23 la noche que le ocurrió este contacto extraterrestre esto fue publicado oficialmente fue publicado en 1985 y que es lo que dice dice estas son palabras del secretario del papa Juan 23 Loris Capovilla y dice que en julio de 1961 ya estando en esta residencia de vacaciones de Castel Gandolfo caminaban por los jardines y de repente se aparece por los cielos una nave oval que emitía luces azul y ámbar y que se estaciona en los grandes prados de esa nave baja un ser extraterrestre que emitía una luz como aura con las orejas puntiagudas y el papa Juan 23 se acerca a él todas estas son declaraciones de Loris Capovilla y que comienzan y según las declaraciones conversan durante media hora Loris Capovilla nunca vio moverse la la boca del extraterrestre o de este ser que bajó de esta nave por lo que supone que de alguna forma tenía una comunicación algo telepática con el papa Juan 23 y ahí que es lo que sucede que después de media hora el papa Juan 23 se da la media vuelta este ser extraterrestre toma la nave se va cuando se acerca a Capovilla el papa le dice los hijos de Dios están en todas partes aunque tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos que increíble cristiano la pregunta es ahí Eduardo estos son los secretos que guarda esto no ha sido desmentido hasta el día de hoy por la iglesia al contrario hay un obispo de Colombia que ha vuelto a reconocer esta historia es decir el papa con extraterrestres de que estamos hablando hay algún secreto que se haya ocultado para la redundancia en torno al atentado a Juan Pablo segundo el atentado al papa Juan Pablo segundo eso nos va a remitir a 1981 uno el 13 de mayo de 1981 ocurrió el atentado a Juan Pablo segundo en plena plaza de San Pedro y que como todos sabemos fue perpetrado por el turco ultra fanático Meme Ali Akka que desde pequeño fue un pequeño ladronzuelo miembro de pandillas callejeras en su momento dado traficante y también miembro de la izquierda del frente popular y también de la liberación palestina es decir fue un un personaje bastante conflictivo la pregunta que que aquí yo recuerdo esto porque mira el papa este papa fue el papa viajero si fue un papa que que en general toda la comunidad cristiana lo reconoció como un papa bueno tenía un carisma fantástico y tenía un aura que tú la sentías al caminar recordemos que el aura de las personas hay que desarrollarla se desarrolla el aura se desarrolla con dos cosas hay dos fuentes para el desarrollo de tu energía espiritual ¿cuál es? la sabiduría por un lado es decir la lectura mucha lectura y por otro la oración o la meditación con esas dos fuentes tú desarrollas tu aura este papa tenía el aura bastante desarrollada y tú lo sentías a la distancia y cuando fue cuando vino acá a Chile todos los amigos que estuvieron ahí de guardias papales a mí me tocó ser guardia papal ahí en aquel entonces y las personas que visitaron el estadio nacional y tantos otros lugares ahí tienen la prueba de lo que es la energía espiritual de este papa que fue muy muy recordado y que fue prácticamente casi asesinado aquel año 1981 13 de marzo 13 de marzo obviamente también el aura espiritual la desarrollan todos los grandes religiosos y místicos de diferentes culturas los lamas también tienen el alma espiritual es decir tú te enfrentas a un budista un lama y te desnuda con su alma con su aura ¿fue cristian esta aura o esta energía que tenía Juan Pablo II la que lo salvó de la muerte aquella vez? esa es la pregunta se salvó porque los disparos recibió aparentemente recibió varios disparos y se salvó eso tiene que ver también con las profecías el mensaje de Fátima pero ¿quién estuvo detrás de este atentado? porque mira el papa recordemos que Meme Aliaca atenta contra él fue herido en el brazo en la mano y en el abdomen y salvó algunos dicen que son milagros recibir tres disparos y que ni uno haya sido letal lo cierto es que al poco tiempo en 1983 dos años después el papa visita a Meme Aliaca en su celda en la cárcel de Revivia conversó con él y le otorgó el perdón ¿por qué le otorgó el perdón? obviamente tenía que perdonar si era el papa si es una obviamente tenía que perdonar pero también parece que hay otras cosas más misteriosas pero lo cierto es que cuando comienza la investigación sobre quién fue el que atentó mira salieron una serie de organizaciones a la palestra porque se habla por ejemplo que fueron los lobos grises que es una ultraderecha turca también se habló de que fue la calle B también que fue el servicio secreto búlgaro que fue en el fondo también una confabulación de la mafia italiana que infiltró el Vaticano no se sabe en realidad con todas estas antecedentes quién realmente estuvo detrás cuando Memea Liaca sale porque finalmente liberado Memea Liaca acusó incluso a Agostino Casaroli de planear el atentado contra el Papa y después finalmente culpó a la Ayatola Jomeini y ha terminado diciendo que él es el Mesías por lo tanto secretos y misterios del Vaticano son estos pero es bueno poner los antecedentes en la mesa como lo estamos haciendo esta noche en mentiras verdaderas te quiero invitar a viajar en el tiempo venir al presente y hablar de Francisco el Papa Francisco es el Papa Negro es parte de la profecía de Nostradamus bueno buena pregunta buena pregunta tengo un aquí volvete volvete recordemos la profecía de Nostradamus Nostradamus muere en 1566 para que recordemos y dice en una de sus cuartillas dice al principio habrán enfermedades mortales como advertencia luego plagas morirán muchos animales habrán catástrofes cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras invasiones del Papa Negro mira en realidad cuando aparece esto yo me fui a las profecías de Nostradamus y la empecé a leer y en realidad en ninguna parte aparece la palabra Papa Negro en Nostradamus no te puedo creer si lo que aparece aparece Rey Negro y aquí comienzan las interpretaciones porque quien es el Rey Negro que comienzan las guerras e invasiones del Rey Negro de quien estamos hablando acá hay dos los intérpretes van hacia dos lados dicen que el Rey Negro por un lado es Obama presidente de Estados Unidos en realidad todos los los presidentes son unos verdaderos monarcas puede ser eso porque más o menos coincide si uno asocia esta cuartilla con Obama perfectamente es coherente enfermedades plagas morirán animales catástrofes cambio climático y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro y acaba de declarar Obama ayer 10 de septiembre que ha comenzado una larga y extensa guerra contra el Estado Islámico saquen las conclusiones la otra posibilidad es la interpretación de que el Rey Negro en realidad es el Papa Negro y en ese sentido unen esta profecía de Nostradamus con la profecía de San Malaquías San Malaquías es un místico del 148 del 148 año en que muere donde él dice que desde Celestino II habrán 112 papas y bueno si uno cuenta no lo vamos a hacer ya lo hicimos digamos previamente previamente pero el último papa según esta cuenta de San Malaquías sería Francisco I ¿ya? uniendo estas dos profecías muchos dicen que el Papa Negro es Francisco I primero ¿por qué? porque él es jesuita y los jesuitas ellos ocupan una sotana digamos negra por eso se dice que en realidad es el Papa Negro y que coincide con el último papa según la cuenta de San Malaquías es decir estamos según estas interpretaciones al final de una historia eclesiástica que culmina con el primer papa de Sudamérica esas son las profecías no hay buenas interpretaciones variadas interpretaciones pero lo que se cuenta también de esto Eduardo es que estas profecías hablan de un final de la iglesia católica o de la importancia que tuvo en algún momento la iglesia católica ya es decir que después de Francisco I claro va a seguir estando pero quizá la influencia social que alguna vez tuvo porque si uno recuerda la influencia social de la iglesia por ejemplo en toda la edad media la iglesia era administradora de los estados claro de todos los estados europeos de grandes riquezas por supuesto ¿por qué? porque lo único volvemos porque lo único que leían y escribían eran los sacerdotes entonces eran administradores pero es probable que según esta profecía el papa Francisco sea el último papa sobre todo con la profecía de San Malaquías y que esta profecía del rey negro quizá tenga que ver con Obama también y con el estado con la guerra que anunció ayer contra el estado islámico como todos los jueves la entretenida la interesante conversación con el doctor en filosofía de la ciencia es Cristian Contreras Radovich esta noche Cristian vamos a hablar también de los misterios de la virgen de Fátima ¿cuáles son? ¿cuáles son los que afectan a la humanidad en el día de hoy? ¿y qué es lo que se ha anunciado y que está por venir? todo a la vuelta de esta pausa comercial regresamos estamos de vuelta en Mentiras Verdaderas de día jueves y como todos los jueves develando misterios reconociendo misterios con el doctor en filosofía de las ciencias Cristian Contreras Radovich Cristian ha sido una conversación tremendamente fecunda entretenida interesante y vamos a abordar a continuación los misterios de Fátima fíjate que hasta donde yo entiendo la virgen de Fátima nos anunció cosas que han sucedido y cosas que están por suceder así es mira cuando uno aborda este tema de la virgen de Fátima y otras profecías de carácter religioso uno tiene que hacer una pequeña advertencia primero o distinción mira que es sumamente difícil interpretar lo que nosotros hoy día vamos a hacer porque hoy día la mentalidad que hay es una mentalidad ultra racionalista ultra física ultra materialista ultra economicista por lo tanto obviamente muchos no creen en estas cosas y hablan que no son importantes sin embargo para un gran mundo lo que hoy día vamos a interpretar son señales proféticas ¿cuántos mensajes entregó la virgen de Fátima en esta aparición? en realidad fueron varios mensajes recordemos que la virgen de Fátima se le apareció a tres niños que se llamó que se llaman Sol dos Santos Jacinta y Francisco Martos entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917 en Fátima que queda en Portugal ahora un año antes en 1916 los tres pastores porque eran tres pastores analfabetos que en aquel momento tenían Lucía tenía 10 años Jacinta 6 años y Francisco 9 años el año anterior cuentan ellos que tuvieron los primeros acercamientos de una presencia angelical esta presencia angelical fue la que precedió a la aparición de la virgen por lo tanto no solamente ocurrió en 1917 sino que ya estos tres pastores habían tenido como el anuncio de que algo iba a ocurrir en aquel lugar ya pues bien que es lo que sucedió y esto sucedió el 13 de mayo de 1917 según lo que relatan ellos y que está completamente de alguna forma respaldado por el Vaticano se acercaron a una pequeña montaña y según cuentan sobre un encino se les apareció una mujer más brillante que el sol de vestido blanco con un manto con bordes dorados y con un rosario en sus manos que les pidió que retornaran por los próximos cinco meses el mismo día 13 a la misma hora y que ella se iba a manifestar los tres pastorcitos vuelven después de esta aparición del 13 de mayo y le cuentan al pueblo y le cuentan a sus padres lo que habían presenciado y nadie les creyó salvo los padres de Jacinta y de Francisco ellos le creyeron pues bien al mes siguiente donde es la segunda aparición la virgen les cuenta y les dice por eso son mira los secretos de Fátima es un gran secreto pero hay varios mensajes ya y el primer mensaje de la virgen de Fátima a los pastorcitos la segunda vez que se encuentran es que Jacinta y Francisco se prepararan porque iban a morir pronto no te puedo creer déjame ir déjame ir quiero saber si esa profecía ese anuncio de la muerte de Francisco y de Jacinta se cumplió pero también quiero saber si hoy en día se ha representado de alguna forma de alguna manera está ocurriendo algo de lo que la virgen de Fátima anunció en 1917 cuando se asomó sobre este ensino desde mi punto de vista si las interpretaciones de los pasajes que vamos a leer que son los textos de ellas así lo señalan Eduardo la segunda vez que se les apareció les dice que van que van a morir pronto pues bien en menos de tres años después de la aparición de 1917 Jacinta y Francisco murieron efectivamente de fundamentalmente la llamada gripe española la gripe española mató a cientos de miles de millones de personas en todo el mundo y también les cobró la vida pues bien lo primero que les dijo según esta interpretación ocurrió en la tercera aparición es decir en julio el 13 de julio de 1917 es donde la virgen les revela el gran secreto de fátima el secreto de fátima está dividido en tres mensajes ya te cuento lo que fue el primero y dice lo siguiente estas son palabras textuales por eso me permito tratar de replicarlas pero lo primero que les mostró la virgen a los partorcitos fue el infierno y dice lo siguiente la virgen nos mostró un mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes llevados por las llamas que ellos mismos salían sin equilibrio ni peso entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosos de animales espantosas y desconocidos pero transparentes y negros ese fue el primer mensaje del gran secreto de Fátima es decir lo que se interpreta es que este es el destino de las almas pecadoras el infierno cuenta que quedaron sobre todo Jacinta y Francisco tan impactados por lo que la virgen les habría presentado que es el infierno que se digamos que comenzaron a hacer mucha penitencia Francisco desde entonces se dedicó a orar para salvar a la humanidad de los pecados que está haciendo ayunaban también y obviamente ese ejercicio espiritual en un ambiente de gripe les terminaría costando la vida pero eso fue el primer mensaje mostró el infierno es decir el destino de todos los pecadores de todos los que están en contra de las enseñanzas de Jesús según la tradición católica cristiana el segundo mensaje fue el siguiente la virgen nos dijo ya viste el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción ante mi inmaculado corazón primera parte de la segunda que significa que según el mensaje Dios quiera establecer en el mundo la devoción al corazón de María muchos la interpretan como que viene un tiempo de mujer donde la mujer mira durante los últimos cinco mil años el hombre ha gobernado con un machismo horroroso y recién en el siglo veinte los últimos cincuenta años del siglo veinte la mujer comienza a emerger está su emancipación entran a las universidades y el calendario maya también lo señala votan votan que viene un periodo donde el el corazón de hombre macho guerrero peleador y con tantas otras cosas tiene que ser equilibrado con la fuerza femenina es lo que viene habría estado anunciado en esta primera parte del mensaje es decir recordemos todo lo que entrega la mujer que ha sido olvidada durante cinco mil años porque es necesario el hombre es guerrero el hombre le gusta pelear por eso ha sido una historia de guerras eternas pues parece que lo que viene ahora es un mensaje donde la mujer es fundamental ahora detrás de la mujer también tiene que haber hombres que la acompañen pero eso es la primera parte si se hace cuenta este mensaje si se hace lo que os voy a decir se salvarán muchas almas y tendrán paz la guerra pronto terminará se refiere a la primera guerra mundial recordemos que estaba en curso y según esto dice la primera la guerra pronto terminará la primera guerra mundial es de 1914 a 1918 pero si no dejan de ofender a Dios el hombre no se arrepiente y por eso castiga a Dios y no se arrepintió sigue ofendiendo a Dios y viene a la segunda guerra mundial que fue peor que la primera cuando veas y aquí continúa la segunda parte del mensaje cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida sabed que es la señal de que Dios os da eh os va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra del hambre y las persecuciones a la iglesia y al santo padre para impedirla vendrá a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los sábados si se atienden mis deseos Rusia se convertirá y habrá paz Rusia Rusia si no esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia los buenos serán martirizados y el santo padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán aniquiladas es lo que cuenta el mensaje y que es lo que sucede claro en Rusia no entra el cristianismo y aparece la revolución bolchevique de noviembre de 1917 es decir meses después y uno tiene que recordarle sobre todo en el 11 de septiembre que la revolución comunista mató en el mundo a 100 millones de personas en China 65 millones de personas en Corea del Norte 2 millones de personas en Rusia 20 millones de personas en Iberoamérica 150 mil personas por lo tanto Eduardo y amigos esto es parte del segundo mensaje del secreto de Fátima estamos de vuelta esta noche de día jueves conversando con el doctor en filosofía de las ciencias Cristian Contreras Radovich estamos conversando sobre los misterios de la virgen de Fátima aparecida en 1917 y que dio luces con respecto a cosas que iban a suceder y que de alguna u otra forma se han ido sucediendo se han ido marcando en nuestra historia estábamos en el tercer mensaje que fue revelado o dado a conocer finalmente por Juan Pablo II Cristian así es poco después del atentado de 1981 Juan Pablo II decide abrir el tercer mensaje que estaba en un sobre lacrado y el mensaje de Fátima que es la tercera parte del secreto dice lo siguiente Eduardo y amigos hemos visto al lado izquierdo de nuestra señora un poco en lo alto a un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda resumo el ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia 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 los hombres claro y vimos en una inmensa luz que es Dios a un obispo vestido de blanco y supusimos y presentimos que era el santo padre también a otros obispos sacerdotes religiosos religiosas subir a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madera este es el tercer secreto recientemente o sea poco no se ha conocido mucho el santo padre según este secreto antes de llegar a la cima de la montaña atravesó una inmensa ciudad en medio de ruinas y en medio y medio tembloroso con paso vacilante apesadumbrado de pena y dolor rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino llegando a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de fuegos y de flechas y del mismo modo murieron uno tras otros obispos sacerdotes religiosos religiosas y diversas personas seglares hombres y mujeres de diversa clase y posiciones bajo los dos brazos de la cruz habían dos ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en la cual recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios ese fue el mensaje esto es el fin de la iglesia ¿cuáles son las interpretaciones? mira hay varias interpretaciones sobre este pasaje pero esto apunta directamente a lo que tú señalaste una etapa de tremenda crisis en la iglesia católica Benedicto XVI señaló que los peligros de este mensaje es en el fondo la amenaza contra la fe católica y la vida del mundo cristiano otro se cuenta otra interpretación cuenta que la apostasía es decir la negación de la fe en la iglesia empezará desde lo alto de la cumbre donde está la cruz donde está lo alto de la cumbre en el Vaticano ahí comienza la negación de la fe y también Juan Pablo la interpretación de Benedicto XVI y de otros señala que esto es el anuncio en el fondo de la crisis de la iglesia por los abusos sexuales de sacerdotes pedófilos contra niños estos son los padecimientos que según estas interpretaciones habría estado contenido estaría contenido en este tercer mensaje en el fondo hay una pérdida de fe que para muchos es peor que la caída de una nación entera la pérdida de fe del mundo cristiano que está viviendo en el fondo esta gran crisis este es el tercer mensaje del gran secreto de Fátima revelado por el Papa Juan Pablo II es así se está viviendo un momento de crisis que piensas tú Eduardo yo creo que absolutamente sobre todo si marcamos un antes y un después tras el atentado Juan Pablo II el 13 de marzo de 1981 porque la iglesia comienza un declive tan importante y paulatino a partir de los escándalos sexuales y no solo de los escándalos sexuales sino que de alguna manera como la iglesia maneja sus riquezas que han ido generando un cuestionamiento constante en la opinión pública mundial y lo que me da susto lo que me da miedo como católico es el rol que pueda jugar Francisco en estos tiempos recordemos la profecía que del papa negro Francisco sería el último papa de esta iglesia o quizá de la iglesia católica que tuvo mucha importancia en el corazón de miles de personas y de millones de personas quizá este declive es para marcar otro paso mira si uno recuerda por ejemplo las profecías mayas se cuentan también que todas las grandes religiones de la tierra están en caída y que ahora viene un nuevo comienzo ligado mucho más a la conciencia humanitaria que a una determinada religión aquí en mentiras verdaderas hay un tema fascinante para ti Cristian y para muchos de nuestros televidentes de los jueves aquí en mentiras la verdadera sí la cápsula final con el fenómeno ovni han habido avistamientos impresionantes ojo con estas luces en milán italia mira esto es que hayas recordemos como han impactado en el último tiempo los nuevos avistamientos estos son nuevos avistamientos todos del 2014 y esto fue registrado en milán italia y lo que uno ve son luces extrañas en el cielo pero uno al comienzo podría creer que es una sola nave sin embargo de pronto comienzan a aparecer y a multiplicarse cada vez más luces como lo vemos acá serán estas entidades plasmáticas que son muy reconocidas en el mundo ahora fíjate tú que está asociado con una tormenta eléctrica un fenómeno natural fenómeno natural mira lo hemos sostenido obviamente que estos avistamientos muchos de estos ovnis se ven ligados a fenómenos naturales mira no no me consta que los produzcan por ningún motivo pero de alguna forma se acercan para observarlos quizá detrás de estas nubes también hay energías que ellos utilizan también por ejemplo en 1977 un radar de la fuerza aérea de Portugal registró detrás de una nube un objeto metálico ¿será esto? lo interesante es que al menos tenemos estos registros bastante calientes de los últimos avistamientos y es lo que hay una nave que en un momento dado se separa en hasta cuatro luces distintas fenómenos anómanos objetos voladores no identificados este en este minuto entra dentro de esta categoría está de alguna manera sobre la tormenta eléctrica o al parecer casi inmerso en la tormenta eléctrica y es captado por una persona que va manejando y que quiere grabar la tormenta quiere ver algún rayo así es simplemente comienza a grabar estos objetos voladores no identificados también se habla de una teoría de que ellos perciben estos fenómenos naturales estando en la tierra emergen de la tierra para no ser víctimas de los fenómenos naturales y por eso se ven en el aire pasó algo similar para el 27 de febrero en Chile que ante el terremoto hubo mucho avistamiento ¿o no? mucho avistamiento y también mira uno no hay que descartar que al menos en muchas de estas tormentas estén mira hay algunos que dicen que están presentes naves espaciales en estas tormentas ya no hay como comprobarlo científicamente o más o menos con una seriedad pero es impresionante ver la relación al menos en este video que es un video aficionado no es un video profesional claro de estos objetos y que han pasado los filtros al menos para poder presentarlos frente a la opinión pública y que fue registrado hace pocos días en Milán creo que revisemos Cristian otra imagen esto es una flota de ovnis en Houston Texas en Estados Unidos y es tremendamente impactante mira a ver no esa es la de Milán lo que pasa es que Nacho García que tiene manos ovnis a veces se le enredan se le enredan y tiene además su chuflai en el switch y por eso se le enredan los botones pero estamos revisando nuevamente la de el de Milán el de Milán en todo caso es impactante como esto es frecuente verlo o sea no es algo no es algo nuevo siempre sorprende pero estas formaciones que se dividen en estas luces plasmáticas es algo bastante frecuente siempre siempre son una que se subdivide o a veces de frontón llegan varias hay otra imagen que te quiero mostrar vamos a dejar el de Houston pendiente esto es en Canadá claro que si mira una noche sin estrellas completamente negra y miran y cambian de color y cambian de color muy parecido mira muy parecido al menos los colores de la nave que se le presentó a el Papa Juan 23 recordemos que era su yamba parecidos no quiere decir que sea la misma pero es parecido y por eso es uno de los registros que está impactando los últimos días estas extrañas luces en el cielo en Canadá mira los objetos que se dividen en el aire o se juntan al mismo tiempo en el aire hay registros en Rusia desde 1970 de 1960 hay registros de estos objetos que se unen y que se separan ¿sabes lo que encuentro impresionante? el que no vengan acompañados de un ruido ensordecedor me imagino que estas máquinas tienen algún tipo de sistema de propulsión que generan ruido como nuestros aviones pero hay un silencio eso es medio fantasmal es medio fantasmal y claro la tecnología ahí hablamos de la tecnología cuando uno piensa ¿qué motores tienen que tener para haber logrado primero llegar a la tierra después para moverse a velocidades que superan pero enormemente la velocidad del sonido y los mach 1 2 3 4 llegan a velocidades de mach 20 30 en cosas de fracción de segundo es lo que no sabemos quizás como la tecnología quizás ¿qué tecnología tienen? quizás te lo han preguntado muchas veces pero ¿por qué es tan difícil obtener registros claros nítidos que puedan ser considerados quizás por alguna entidad gubernamental como una prueba evidente de una presencia extraterrestre en la tierra? mira esa es una pregunta que claro que es recurrente pero siempre vale la pena al menos cada uno tiene una opinión desde mi punto de vista ver un objeto volador no identificado es sumamente difícil muy difícil muy difícil fíjate tú Eduardo cuántas veces realmente tú en la vida cotidiana tú ves un avión en realidad son pocas veces y más cercanos a los aeropuertos a mí me ha tocado ver dos ovnis una vez cuando tenía 15 años y la otra en el año 2012 en Bolivia en Tiahuanacu ahí me tocó ver en el lago Titicaca un ovni pero es tremendamente difícil entonces súmale a esto que están a unas alturas tremendamente por sobre la superficie y evidentemente los dispositivos de grabación no son muchas veces profesionales y cuesta pero en realidad lo que pasa es que cuesta ver a los ovnis y eso es así estamos de vuelta junto a Cristian Contreras Radovich aquí en esta noche de jueves en Mentiras Verdaderas y la verdad que estamos revelando la cantidad de misterios hablando de cosas sorprendentes como estas imágenes de ovnis de avistamientos que se han dado en todo el mundo y que tienen a mucha gente ahí pendientes esto es lo que tenemos pendiente Houston, Texas llegó mira esto es Texas solamente ya va a llegar lo de Houston esto es Texas 30 de agosto del año 2014 ¿de qué estamos hablando acá Cristian? miremoslo porque siempre es bueno que la gente porque son los registros que nos llegan nosotros no estuvimos ahí pero lo que aparece acá es el típico cilindro o gran cigarro que es un objeto volador no identificado mira que se mueve por los aires es como se desplaza pero es solo uno o son muchos pegaditos y aquí está el tema porque fijémonos bien en un principio lo que uno vio es un cilindro claro un anillo la semana pasada mostramos un cilindro exacto que estuvo en Rusia sin embargo si nos fijamos bien son nuevamente una serie de naves es una flotilla de ovnis que no sabemos que son los de la fuerza aérea le llaman los fenómenos anómalos pero es lo que estamos viendo acá uno podría suponer o pensar de que experimentalmente en la tierra tecnología terrestre algo así se puede hacer o está descartado no, no, no está descartado Eduardo no está descartado los avances que hoy día se tienen por ejemplo en el área 51 de Estados Unidos y en Kapustin Yar en Rusia que son los dos grandes laboratorios ufológicos del mundo de estos dos grandes países y que según todos nuestros antecedentes tienen la tecnología extraterrestre con ellos es muy probable que también comiencen a desarrollar esto pero en este caso tampoco sabemos y no es muy claro nosotros tenemos otros registros que lo hemos mostrado que son claramente naves construidas por Estados Unidos en este caso no lo sabemos antes de seguir avanzando en la revisión de imágenes esta noche en Mentiras Verdaderas tú me mencionabas hace un rato que habías tenido la oportunidad de dos veces dos oportunidades de ver ovnis sí cómo fueron esos encuentros solo viste las naves o la nave o viste algo más no fue parecido a muchos de los registros que hemos visto la primera vez fue cuando tenía 15 años en el sur y lo vimos colectivamente con un equipo de fútbol que fuimos a jugar al sur una gira y en un colegio en la noche en las montañas vimos un objeto blanco luminoso que se movió por todo de alguna forma el horizonte sobre la montaña y tuvo movimiento inteligente es decir movimientos verticales se detuvo y de repente desapareció y lo vimos muchas personas esa fue la primera vez siempre ¿tú has visto alguna vez un ovni? jamás mira al menos desde la experiencia que yo tengo uno el fenómeno ovni cambia cuando tú tienes la posibilidad de ver uno porque no es ni un meteorito vas descartando que haya sido por ejemplo un satélite o la estación espacial internacional sino que tú ves un ovni y cuando tú lo ves te das cuenta que en realidad nadie te puede negar lo que tú viste con tus propios ojos aunque tú no me lo creas llegó el video de Houston enhorabuena mira este es Houston Texas va no Houston pero obviamente Estados Unidos mira lo que yo vi en su momento fue muy parecido a esos puntos blancos que fue hace mucho tiempo atrás obviamente pero al menos y estos son los típicos hay uno que circunda a otro claro que sí son flotillas recordemos que lo que se cuenta que hay más de 50 especies extraterrestres circulando por la atmósfera y también interviniendo en la vida en la vida humana hablábamos de la cienciología la mencionamos de forma muy cortita la cienciología tiene el convencimiento de esto y es una religión la religión de Tom Cruise de John Travolta de Oliver Stone de Dustin Hoffman que creen que hay especies en la tierra que hay una confederación galáctica y creen en eso y esa es su doctrina más profunda pues bien lo estamos estamos viendo los registros en este caso de Houston pero yo te tengo una pregunta a ti Eduardo y por qué tú crees o por qué mucha gente supone que ellos tendrán interés en manifestarse a nosotros a mí en lo personal yo pienso que son muy indiferentes a las preocupaciones de nosotros es como cuando nosotros miramos una hormiga en el suelo o un ratón en el suelo la verdad que no nos importa mucho salvo lo estudiemos claro si nos detenemos lo miramos y ahí pero tampoco o sea piensa tú una hormiga con nosotros debe pensar si es que llega a pensar que no piensa al menos individualmente que somos tan avanzados y vamos a ser inalcanzables ellos te das cuenta entonces pero por qué respóndeme por qué tú crees que se tienen que manifestar o por qué yo creo que simplemente vienen a decirnos que existen pero que no les interesamos o que no nos vienen a atacar es decir nos responden a la pregunta si estamos solos nos la responden pero simplemente no hay contacto con nosotros quiero mostrarte otra imagen estas son las nubes en la capital de Estados Unidos de Norteamérica Washington D.C. este es el registro de las nubes claro mira estos son los últimos avistas mira uno podría decir pero que es esto una estrella fugaz no claro capital de Estados Unidos de hecho claro de hecho se hace el contraste se cambia en el fondo el filtro el filtro para detectar si es un efecto si es un o un defecto no ahí pasó mira claro la pregunta es que es si está en Estados Unidos mira como pasa ¿es posible que sea otra cosa y no un extraterrestre? es posible si está en Estados Unidos tiene mira recuerda que el dominio de los aires primero bueno en los últimos siglos con Inglaterra el imperio inglés dominó los mares pero después para la primera y segunda guerra mundial quien dominó el cielo dominó el mundo y Estados Unidos domina el cielo es el gran controlador del cielo del mundo bueno junto con otros países pero a nivel bélico obviamente controla el cielo y controla las guerras por lo tanto aquí no descartaría sobre todo si está en Washington que haya sido una de las tantas naves que ha inventado los prototipos de naves que salen del área 51 son fantásticos ahí está el avión más rápido del mundo que ya ha logrado 20 match de velocidad que son varias velocidades del sonido obviamente entonces lo que uno ve al menos para el que registra porque estos son registros de aficionados entonces ¿qué es esto? si es una nave creada por Estados Unidos no lo sabemos esto que estamos viendo a continuación que vamos a ver a continuación es un ovni en el Reino Unido y que no solamente pasa o se muestra sino que se transforma así es mira este es impresionante tiene una especie de vida propia ¿qué es esto? es la pregunta ese es el efecto justamente del zoom de la cámara que se aleja y que ahora pero mira que es claro es muy impresionante ¿a qué se puede atribuir esta presencia? esas son las grandes preguntas lo que me queda claro a mí lo que siempre he señalado que no estamos solos yo pienso que contacto ya ha habido y hemos hablado de los contactos área 51 Capustin Yar otros tantos contactos de declaraciones de abducidos que son testimonios que uno no tendría mucho argumento para desacreditar y estos registros yo creo que mira uno tiene que estar preparado como civilización para que entremos en el diálogo con la galaxia y con las inteligencias de la galaxia este es el paso evolutivo de gran parte de la humanidad que obviamente llega a la conclusión de que no estamos solos pero tenemos que estar preparados para eso tenemos que estar preparados en todas nuestras disciplinas en lo religioso en lo filosófico en lo político en lo económico incluido lo militar y en lo militar también y en lo tecnológico en lo físico en lo científico para esta nueva comunicación porque tarde o temprano se va a saber públicamente o no va a no va a caber ninguna duda cuando eso ocurra vamos ya a estar va a ser otra señal de este paso al quinto peldaño evolutivo que es un es un peldaño de mucha más sabiduría porque es sabio decir que no somos lo único en el universo en un universo tan grande tan ilimitado ilimitado e infinito el universo como vamos a estar solos entonces preparémonos para un contacto global y para para esto ahora este este documento fílmico mira también es lo que nos llega lo que filtramos puede ser falso mira uno no no tiene que descartar nunca que pueda ser un truco de algo pero al menos de lo que nosotros hemos recolectado con nuestros amigos de la comunidad ufológica internacional es lo que nos llega y sorprendente porque estas son mira son registros este registro es muy extraño si esto se ha visto no se ha visto prácticamente nunca además llama la atención el que no intervengan en este largo periodo de tiempo en el reino unido la real fuerza aérea por ejemplo o algún organismo gubernamental oficial a poner orden a ver que es lo que está sucediendo en los cielos del reino unido y ahí está hay ciertos puntos porque según todos los documentos más oficiales que uno tiene y los libros que al menos que uno le ha tocado leer la tecnología de estas especies extraterrestres y entidades biológicas extraterrestres llegan a un nivel que en realidad somos como como nosotros somos las hormigas en comparación con muchas civilizaciones que son miles millones de años más evolucionadas que nosotros un capítulo realmente alucinante interesantísimo Cristian todo lo que hemos conversado del significado del 11 los secretos de la iglesia en el Vaticano el próximo miércoles de manera excepcional el doctor en filosofía y en ciencias estará con nosotros Cristian Contreras Radio y ya junto a Jean-Philippe Cretón que estará de vuelta me imagino de sus merecidísimas vacaciones agradecerte a ti muy buena conversación muy entretenida Eduardo y también recordar que el 11 de septiembre esta fecha que está sonando afuera del canal obviamente es una fecha que ojalá aprendamos a no estar divididos a mirar el 11 de septiembre desde la perspectiva histórica y ojalá no seguir dividido en el país porque la división lleva a la guerra y a otras cosas peores gracias a mi Eduardo un gusto un placer señoras y señores se quedan con Así Somos por supuesto atrás de las pantallas de la red que estén muy bien buenas noches y nos vemos mañana si yo creen que estén bien chau